El próximo lunes el estado de Durango dejará el color amarillo y pasará a naranja en el color epidemiológico, así lo informó el gobernador de la entidad José Rosa Saiz Puro a través de una conferencia. Por ende, se llegó a la decisión de aplazar una semana más las clases presenciales, por lo que posiblemente será este lunes 31 de enero cuando los niños regresen a las aulas. En todas estas medidas, de ninguna manera buscamos que las actividades económicas se disminuyan, al contrario, hoy queremos primero proteger la salud, ¿para qué? Para ayudar a que la economía no se detenga, que la gente siga trabajando, que la gente siga teniendo un ingreso. El mandatario José Rosa Saiz Puro resaltó además que las tareas de vacunación se seguirán trabajando de la misma manera e hizo un exhorto a los duranguenses para acudir a los diferentes módulos, ya que refirió que el 70% de las personas que están hospitalizadas no se han vacunado o no tienen su esquema completo. Hoy, la ocupación hospitalaria que tenemos en el estado es cercana al 50%, o sea, aún con el incremento sustancial de contagios, la ocupación hospitalaria hoy no sobrepasa el 50%. Según el reporte diario por parte del gobierno del estado de Durango, en sus diferentes plataformas, en las últimas 24 horas se han confirmado 637 casos de COVID-19, de los cuales 129 pertenecen al municipio de Gómez Palacio y 19 al municipio de Lerdo. Minero Martínez, Mega Noticias.